Encantada de que estés aquí, gracias por tu tiempo. Tenemos a Daniel Trurán. Para empezar, encantado. Para mí el consumidor no se ha dado cuenta de lo potente que es, de cómo cada una de sus compras puede cambiar el comportamiento de la empresa. El consumidor para mí es el gran héroe desconocido, porque una empresa, yo monto una empresa, no sé, de relojes o de camiseta o lo que sea, si nadie me la compra, por muchos valores, emoción que tenga, no va a ir a ningún sitio. Pero el consumidor lo que tiene es que le haces la encuesta, ¿pagarías más para un producto? ¡Hombre, claro que sí! A la hora de comprar, a diario, yo veo que las acciones no son tan coherentes como las intenciones. Que somos muchos. ¿Cuántos millones de consumidores hay en España? ¡45 millones! Somos potentes, tenemos un poder. Entonces, es una manera de entender la empresa, de utilizar la empresa, de utilizar la fuerza de la empresa para crear un impacto positivo. Monto mi empresa, tengo mi propósito, mi impacto, pero ¿cómo te trato a ti, que trabajas conmigo? ¿Cómo te trato a ti como proveedor? ¿Cómo te trato a ti como comunidad? Pero hay tanta sobreinformación que me está costando tanto tomar una decisión que lo estoy sintiendo como algo muy negativo, cuando ya independientemente de que hay veces que igual, por economía, oye, la mejor opción no me llega. Para mí es súper fácil. Entonces, en lugar de decir, tú y yo no vamos a resolver el problema de la pobreza, tú y yo no vamos a resolver el problema del clima, pero tú y yo hoy podemos decidir por lo menos 20 cosas que vamos a hacer que contribuyen a. Entonces, ahora nunca he visto tanto deseo de las personas en quiero algo que realmente funcione. Pero la posición no tendría que ser de estrés. Entonces, si cada vez que vas al supermercado o a la tiendita así, estás gota de sudor, compro esto, compro, miras todo así diciendo, tiene que ser mucho más natural la compra, tiene que ser un disfrute. El grifo, ¿no? Lo apago mientras me lavo los dientes y luego sigo abriéndolo. Uy, pero que si no, el agua... No, no, qué bonito. Yo puedo decidir si utilizar más o menos agua. Utilizo menos, me siento bien. Entonces, esa sensación de sentirse bien, haciendo lo mejor que pueda y aumentar este disfrute de ser consumidores conscientes. O sea, ¿realmente es más caro algo hecho bien, que tenga todo el proceso desde el principio hasta el final, de una manera ética? Hace unos años, aproximadamente, o 20, los precios eran muy distintos. El eco costaba el doble. Cuanto más los consumidores compran cosas de ecología, sostenible y bio, cuanto más van a bajar los precios también. Es también verdad que la marca blanca, justo el otro día salió una encuesta que dice España es la número uno en consumo de marca blanca. Entonces, hay un tercer elemento que no hace falta comprar tanto. Y creo que más y más vamos a ver una reducción del consumo, porque no nos podemos permitir todo lo que cuestan las cosas, pero un consumo más inteligente, más de disfrute. Es muy importante que nosotros que queremos salvar el mundo seamos mucho mejores en contar historias que sepan hacerlo. Son todas las empresas muy molonas que saben utilizar el poder de la comunicación. Entonces, la empresa también quiere bajar de soy la número uno o soy la A necesito tu ayuda. Y necesito tu ayuda no es una debilidad. Quiero sinceramente que las cosas vayan a mejor. Lo hacemos juntos. Al final creo que no se puede negar que una empresa tiene que generar beneficios y dinero porque es un negocio y esa es la realidad, aunque a veces nos cueste hablar de esos temas, pero que no es a costa de cualquier cosa. Además, lo que a mí me gusta es que estamos mencionando un montón de empresas que sí están haciendo las cosas bien. Entonces, en un pasado era difícil encontrarlas. Mencionas, por ejemplo, Patagonia. Ellos ponen en el periódico, en el New York Times, en todas las portadas, una página entera en Black Friday diciendo no compres mi chaqueta. Recicla, reusa y todo lo demás. Desastre de campaña. ¡Qué bonito! Voy a comprar Patagonia. Entonces, triplicaron las ventas y las conozco. Eso no querían esto. Desde el año siguiente, lo que hacen en Black Friday, el 100% de venden va a 1% for the planet. Y esto es un mensaje muy potente dentro de una coherencia total de esta Patagonia que hace cosas increíbles. Tienes un rasgo aquí, se lo envías, te lo devuelven, hecho. Sin tirarlo ni nada. Es una manera de ser empresa que es tan coherente que luego, claro, también vende mucho y tiene también beneficios. ¿Y cómo es compatible ser una multinacional y ser ética? Entonces, ser grande no es malo, porque cuanto más grande, más impacto tiene. Depende de qué estás aumentando. ¿Estás aumentando tropeciendo zapatos o estás aumentando un mindset de ser sostenible? Entonces, cuanto más grande, mejor para mí, sin duda. Da la sensación como que a veces cuando son grandes que se diluye esa responsabilidad entre todo el mundo y a veces da como que nadie tiene la culpa, pero se está haciendo mal. ¿Qué es lo que medimos en esta empresa? Si medimos solo los beneficios, al final vamos por allá. Si medimos el impacto, la satisfacción, la felicidad, depende de lo que mides, realmente la empresa va una dirección a la otra. Entonces, medir las cosas y qué mides es importante. Que a veces parece que con todas las noticias malas que nos llegan de todos los ámbitos, del cambio climático, de guerras, de tal, hay muchas cosas que celebrar también. Como sabes, yo soy el optimista para siempre. Entonces, sí, hay grandes problemas mentales y de disfunciones con las redes. Crean, pero mucha gente en las redes consume, pero crea. Me sorprende cuánto mis hijos se ponen ahí, se crean sus vídeos, hacen cosas, crean cosas. Antes nosotros estábamos delante de la pantalla de televisión así. Ahora están interactuando. Y no están interactuando en one-on-one, se han interactuado en one-on-one a millones. Y esto también ayuda, que yo no voy a aceptar la cultura así, porque yo veo ahí fuera lo que está ocurriendo. Yo quiero lo que es importante. Hace 20 años. Mi sueño es ser funcionario. Lo preguntas ahora a cualquier joven que quiere ser influencer. Y eso no es necesariamente bueno o influencer. Para mí es fantástico, porque hace 20 años quería esconderse todos y ahora todos quieren crear impacto. Esa es una revolución desde me escondo a quiero ser protagonista. Ahora, protagonista hacia bien o hacia mal. Pero esto me parece una oportunidad única de transformación de toda una nación en tan poco tiempo que tenemos que aprovechar. Y sobre todo es una nueva manera de entender la empresa, porque la empresa vieja ha muerto. Algunos se han dado cuenta, algunos todavía no. Hay esa nueva manera de hacer empresa que tiene tanto éxito que es hacia donde la gente va. Antes era greenwashing. Las empresas lo que querían era aparentar que es una buena señal, que saben lo que tendrían que hacer, por lo menos lo saben y luego aparentan. Ahora hay greenwishing, que es un salto sideral. Quiero. El problema es que no saben cómo. O sea, estamos llegando a un punto, incluso puede sonar mal, pero que la ética empieza a ser rentable. Lo que vende es un buen modelo de negocio, un buen producto, un buen servicio, con valores, automáticamente vende tanto así más que la tradicional. Lo que no pese a los próximos días la mostrará Gracias, PECCO. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.